En las miradas se puede ver la emoción que tienen, así que... Todos con los ojos brillitos, si fuéramos bichitos de luz ahora estarían todos encendidos y me encantan. Esta posibilidad para nosotros es muy importante, la verdad que es un día... A disfrutar entonces de ese gran escenario. ¡Eh, eh, eh! ¡Vayan! ¡Con todo, con todo! ¡Alfa Cruz! ¡Alfa Cruz! Parientes, fans, amigos, vecinos, todo el mundo vino a apoyar a Alfa Cruz en la noche. Maravillosa que estamos teniendo en Costales. ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¿Cómo les va? Estamos muy ansiosos, la verdad. Hoy vamos a bailar una corea de reggaetón, como ponerle un tributo a Adi Yankee, por así decirlo. ¡Hermoso! Así que yo la verdad que valoro mucho esto, lo que genera el baile, ¿no? Y nada, hoy vamos a darlo todo para que esto obtenga la llegada de la gente. Gracias. ¡A darlo todo! ¡A darlo todo, amores! ¡Te ama la gente! ¡Está como loca! ¡Está abusando, si sos completa! ¡Te tomo desde Buria a las tetas! ¡Parece que he venido a otro planeta! ¡La fecha es tan de moda, baby, aprieta! ¡Me gusta más el cine que el original! ¡Ahora sí te apretaste, te deja normal! ¡Ahora subes la foto, pa' que la vean! ¡Tiene todo el mundo loco! ¡Vaya! ¡Ahora sí te apretaste! ¡Oh! 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 Tres, dos, uno, tres. Ella le gusta, 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 ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Gracias, gracias chicos, los amo, los amo chicos. Estoy muy emocionada y las caras de felicidad de estos chicos, la verdad que hacemos muchas cosas, muchísimo. Muchas gracias, en serio. Me pareció espectacular lo que hicieron. Sinceramente es espectacular. Son increíbles. Gracias, muchas gracias. 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 En primer lugar yo iría pensando en algún salón muy grande para alquilar. Bueno, después de esto, ustedes hoy generaron fans. ¿Entre ellos? Yo. Estoy yo. Gracias. Gracias. Te queremos ver perreando entonces. Ay, no me, no me... No, no... ¿Qué? ¿Qué perre? ¿Qué perre? ¿Qué perre? No me busques, eh. No me busques, eh. Lo segundo que iba a decir es, para mí resultó emocionante porque durante un momento pensé que estábamos en la final de este certamen. O sea, bailaron como si fuera una final del mundo. Y eso me parece que es, eso creo que es clave en la cabeza y en el corazón de un artista. Salir al escenario y que cada vez sea una final del mundo. Los felicito por eso. Muchas gracias. De corazón, gracias. ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! Pase a la final, pide la gente. Yo también estoy muy emocionada. Me... Me emociona mucho el corazón que tiene este grupo, con las individualidades de cada uno de ustedes, pero todos juntos. Los felicito de corazón. Muchas gracias. Porque nada me emociona más que el talento acompañado del trabajo. Y ustedes son eso. Son un grupo muy talentoso que trabajan mucho. Y no saben todo lo que les espera. Les espera el infinito. Muchas gracias. Dejar de ir a cumpleaños. Vender cosas para comprarse su vestuario. Luchar día a día para tener un lugar en este mundo tan grande pero a la vez tan pequeño. Les pido un fuerte aplauso a ustedes y a ese maestro que hizo que brillaran ustedes de esa manera. Muchas gracias. Gracias, en serio. Yo les agradezco un montón y sé que los chicos están bien. Y esto para nosotros es un antes y un después. Gracias. Y esto para nosotros es un antes y 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 un antes. El botón dorado de la mano de Florencia Peña. La rompieron. Espectacular. Los chicos están súper emocionados. Vinieron a hacer lo que más les gusta, lo que mejor saben hacer. Lo que más les gusta. ¡Ya sé! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Felicitaciones, estar en la semifinal de Vox! Les prometo que le vamos a dar lo mismo que dimos hoy y más. Y Joaquín, vamos a elegir una de tus canciones para bailar en la final. ¿A mí me estás hablando? Sí. Vamos a elegir una de tus canciones para bailar en la final. Escuchaste que me eligieron a Minu, a vos el favorito de este. Gracias. ¡Los esperamos con muchas ganas! ¡Buenos días a todos! Gracias. Ahí viene solo un montón, mi amor. ¡A petecar! ¡Albaño! ¡Albaño! Me mataron. ¡Albaño! 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 ¡Albaño!